Música Hola amigos que les gustan en mi videojuegos y cosplay Que aquí con Noticias NMC Con la noticia de que regresa Angel, mi hermosa Angel Aquino Fighter XV Con sus golpes detalles, patadas Habilidades sorprendentes casi Que te gana por la espalda Y eso si siempre ataca por el otro lado Bueno pues es la chica en el juego Que no puedo sacar a mi mente Y busco no me explica el cosplay de ella He visto dos chicas que han hecho cosplay de ella Bueno hace mucho Vi una con cómica artista de mi once A pesar que sigue siendo una hermosa mexicana Pero no va a estar con Ramón Y el rey de los dinosaurios No se que equipo va a estar Y eso es una preocupación para nuestro país mexicano Bueno pero ella es hermosa Y no la puedo sacar a mi mente Y regresa a Aquino Fighter XV Bueno amigos hasta por ahora Agreden comentarios, suscríbanse a mi canal Pásenla muy bien Sigan soñando a tener una novia cosplay Cada cosplay de Angel Y nos vemos en la próxima noticia ¡Anímense! AYEEEY 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 Gracias por ver el video.